¿Qué tal amigos? Amigo Carlitos bien contento aquí contándole pues a los planes, los planes para para el próximo año 2022 pues son planes cargados de proyectos de películas que vamos a estar realizando en Jalisco, en California y bueno pues agradeciéndole a Dios que nos ha estado pues a nos como quiera que sea nos ha mantenido con salud y bueno pues agradeciéndole a todos los que miran nuestras películas recordándole que nos busquen por allí a través de en las redes sociales por allí en YouTube que nos busque como Tecate Films, busque algunas de nuestras películas o en este canal empiece a buscar las películas, las va a encontrar Los Fugitivos, Los Forasteros, La Potranca Fina, La Mafia No Perdona infinidad de películas que estamos produciendo estamos produciendo 6, 7 por año el 2000 perdón el 2022 si Dios nos presta vida estamos planeando van a ser 10 películas como dicen por allí uno pone y Dios dispone porque pues para uno es bien fácil hacer planes es decir pues a estas películas voy a hacer pero que tal si Dios no lo tiene así programado si no nos permite hoy con el coronavirus estos dos últimos años fue un poquito desagradable para muchas familias bueno se podría decir para todos porque todos en algún momento estuvimos en pánico muchos perdimos a nuestros a nuestros seres queridos y bueno infinidad de problemas que pasaron pero pues le decía estamos nosotros haciendo todo lo posible su siempre amigo Carlitos y vienen muchísimas películas también le comentaba busque por ejemplo le voy a estar dando nombres de algunas películas la más reciente La Potranca Fina que la busque por allí en YouTube la va a encontrar muy pronto déjenme le digo a través de cine mexicano de la compañía Olympusat que nos ha apoyado desde los inicios desde que empezamos con las primeras producciones y pues a feliz contento agradeciendo a todos los que estuvieron con nosotros en nuestros inicios Ana Jiménez Ruiz que siempre nos apoyó mi hijo Cristian que nunca se ha separado desde que desde que tiene uso de razón me ha estado ayudando y ahí la llevamos poco a poco cada vez a Tecatefions ha superado barreras ha crecido y mientras Dios nos preste vida yo siempre les digo él es el que nos puso y él es el único que nos puede quitar a los que estuvieron en los inicios por allá me gusta ser agradecido a los que yo sé que tengo que agradecer siempre al señor Javier Cruz Osorio Junior el señor siempre nos estuvo pues trabajando con nosotros muchos en muchas películas siempre le agradezco y pues también hay a José Luis Rodríguez El Patito dos personas muy importantes en los inicios de Tecatefilms y son a las dos personas a las que yo les les doy gracias en los inicios José Luis Rodríguez lo conocen como El Patito una muy muy buena persona siempre siempre ayudándonos siempre siempre haciendo lo mejor para que las películas estuvieran lo mejor que se podría despuesito le decía también a también allá agradeciéndole a nuestra editora Gaby Gaby Díaz que siempre la ocupamos nos ocupa nos ocupamos y pues siempre trabajando duro para que las compañías perdón las películas estén estén a tiempo en las en las redes sociales estén a tiempo en los canales de televisión y muchas muchas plataformas como lo son lo son Canela TV meta hacia Canela TV por favor miren nuestras películas por allí como decimos allá en mi rancho píquele ahí hágale clic busque por ejemplo rancheros de corazón en Canela TV le va a aparecer nuestras películas en Los Ángeles California Canal 22 por ejemplo pida por ahí la película Los Fugitivos y entre otras que están a punto de entrar y bueno le comentaba en cine mexicano ya por lo pronto no tengo no les he de decir exactamente cuántas cuántas películas tenemos por allá en cine mexicano que ya son 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 varias son estamos alrededor de 40 42 43 algo así y bueno a punto de iniciar con la número 40 y ta 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 45 si no me equivoco 44 perdón vamos a iniciar la número 44 ya de ya de tecate una pequeña compañía déjeme decirle pequeña porque pequeña aparte de que ya tiene muchísimos éxitos en la televisión en las redes sociales pequeña porque sin ustedes los que apoyan nuestras películas nuestros seguidores de los canales de youtube de cine mexicano de las redes sociales no seríamos nada sin ustedes cada día que yo me levanto doy gracias a dios por pues por dejarme permitirme entrar a esto que viene siendo esto de la cinematografía y agradezco ahora sí que a todos y cada uno de los que nos han apoyado decir el nombre de uno decir el nombre de dos decir el nombre de tres quedaría mal con 30 40 50 60 de los que siempre están por ahí apoyando nuestras películas y pues para qué voy a decir el nombre de tres para que los demás de hoy qué pasó carlitos guajapengüet yo dijeron amigo allá en méxico dijeron amigo pues qué está pasando contigo porque le está dando crédito a un par y a los demás pues no y es que pues a donde me ve cabezón citó cabezón solo te dijera yo no 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 tengo todas las personas en la mente en este momento pero lo que sí tengo en la mente es de que darle gracias a dios por tener personas tan lindas como ustedes que miran nuestras películas nuestras entrevistas y siempre al pendiente de tecate film eso para mí eso siempre lo he dicho y lo diré lo voy a llevar siempre en el corazón y ahora sí como como decían por allá en mi rancho si volvieras a nacer qué quisiera hacer quisiera ser director de tecate fiams quisiera hacer iniciar desde abajo para saber valorizar para porque muchos inician ya con dinero ya iniciar de arriba y pues no 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 es no es lo mismo no no se sufre y y va no valoras no valoras las cosas como valor la valorar perdón las cosas en mi caso imagínese una persona que pues no tuve estudio no tuve pues no tuve escuela si acaso fui de cuatro meses a primero chico decíamos allá en mi rancho pero pues no tuve escuela y aún así no paro de luchar con personas que siempre nos están nos están por ella apoyando y le comentaba siempre estamos por ahí con el ingeniero de sonido hoy en día pues antes el el primer ingeniero de sonido que tuvimos en tecate film fue fue perdón el pues josé luis rodríguez el patito que siempre le estaría agradecido y pues a él sabe que se le quiere y pues a el segundo el segundo por ahí que tuvimos que estuvo en ingeniero de audio ricardo ricardo también mil gracias y el tercero que viene siendo mi hijo cristian valentino pues aparte de ser mi hijo pues olvídese es mi sangre ya está trabajando en tecate film ya por al lado algunas películas ellos son los a los tres a ingenieros de audio que hemos tenido le decía josé luis rodríguez el patito y el segundo pues a ricardo y el tercero cristian jiménez valentino y es que pues tecate film le comentaba va para el largo va para el largo porque vienen muchas películas muchas producciones vienen algunas narcos series y pues si dos nos presta vida en un futuro tendremos un un lugar llamado tecate film del rancho tecate film la casa tecate film un lugar propio eso son los sueños a seguir y bueno por lo por lo pronto agradeciéndoles a todos y cada uno de los que apoyan nuestras películas su siempre amigo carlitos jiménez de la mora más conocido como carlitos y sus estrellas en otro videíto por ahí le voy a decir a por qué lo de carlitos y sus estrellas los que me conocen de tiempo ya saben por qué los que no pues se los vamos a estar a estar diciendo porque me conocen como carlitos bueno eso siempre amigo carlitos de tecate film un saludote se les quiere mucho y mil gracias por estar al pendiente de nuestras producciones hasta pronto